en vietnam encontré un loquillo local para comérselos son los tacos vietnamita son bien ricos se los venden con calamar con cerdo o con camarón valen medio dólar y aquí te dan estas verduras te dan una salsa puedes poner picante yo me gusta la mar riqueñito al día en el rato ya tiene como calamar está súper bueno no es tan bueno bueno en el rato yo no como que te yo no me estoy haciendo lo que siempre digo en el país siempre hay algo que te gusta te sorprende tienen comidas salvajes la técnica ella también de las tapitas y ahí va verificando que le queda muy bueno para acompañarlo pero de regla está rico eso también de la tarjeta matizas para que nos aparecen como muy bueno porque hablan en la mitad pero no nada inglés lo mejor recomendaba que el taco